El misterio de la fe Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dimas a todo el barrio que nos acompañáis en el Sagrado Corazón y a todos hermanos y hermanas que celebramos en esta víspera de domingo en esta fiesta que también ayer celebrábamos en el Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús 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 Oremos Dios, Dios Todopoderoso El Sagrado Corazón de Jesús 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 El Sagrado Corazón de Jesús